adiós tu 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 oh yeah ando loco ando loco jijiiji Música 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 Hola que soy Andrés, hola que soy bastante bien, el día de hoy les vengo teniendo un increíble mod, pero en el que les pongo teniendo el mod de armas chicos este mod increíble, la verdad esta bastante genial creado por desno, la verdad hizo un increíble mod la verdad me ha encantado, he quedado enamorado de este mod y bueno chicos ya saben que el link descarga lo tendrán en la descripción del video, tendrán directo al foro del creador para que se lo pasen a descargar la verdad es un mod bastante bueno, y bueno chicos este mod la verdad me encantó ya que pues tiene bastantes cosas, tiene diferentes tipos de armas, como pueden ver tengo granadas, tengo lo que diciendo un AK-47, como pueden ver la verdad esta bastante genial, todas las armas funcionan chicos, tienen hasta sonidos reales, o sea la verdad esta bastante genial, pero en este caso no creo que lo vayan a escuchar ya que pues no se, o sea se descompatibilizó algo raro, estuve moviendo al maldito programa con el que grabo que es el rec, y no se porque no se escucha el sonido del juego, pero próximamente lo solucionaré, pero como les digo, o sea a ustedes alistar a este mod, que lo tendrá en la descripción directo al foro del creador, al foro de desno, que la verdad de aquí le mando un tremendo saludo, la verdad muchas gracias desno por hacer, así creemos que ya lo teníamos en anteriores versiones, pero en esta ocasión se ha actualizado y creo que han metido armas nuevas incluso he visto una que otra arma navideña de la actualización de navidad, como pueden ver tenemos esta que es como un francotirador de navidad y pues nada tira bolas de nieve, a ver como pueden ver estar bastante padre, la verdad me encanta que los creadores de los mods lo sigan actualizando o sea hay mucha gente que crea un mod y ya lo deja de actualizar, pero la verdad de eso no, la verdad ha sido bastante pues considerado con el tema de la que a la gente le gustó mucho el mod, y bueno como les digo en la descripción del video tendrán el link de descarga de este mod, que la verdad está genial, la verdad me he encantado y bueno chicos, como lo vamos a instalar y como eso simplemente se van a ir a la descripción del video ya que se vayan pues simplemente pues lo va a enviar al foro del creador y les va a decir descargar pues descarguen el mod ya que se lo descarguen y les va a aparecer un archivo zip el cual pues ustedes van a descomprimir y les va a aparecer el mod y la textura chicos, solamente instalan la textura primero y después el mod para que no hagan errores porque si instalan el mod y después la textura pues les va a aparecer el error, así que primero están en la textura y después el mod para que funcione correctamente y como pueden ver pues tenemos diferentes tipos de armas, en este caso tenemos un lanzaraná chicos que la verdad está bastante genial, incluso pues vamos a tener lo que es un montón de cosas, incluso hay lo que he sido estos pues pequeños cascos de protección, los cuales les da como pueden ver efecto de pociones, resistencia 4 y lentitud que la verdad les viene bastante bien para la hora de combatir con los mobs y todo eso, tenemos cuchillos tenemos lo que diciendo para caídas que la verdad está bastante genial y este es los binoculares no estaba en la anterior versión chicos y pues estos binoculares la verdad está bastante padre como pueden ver incluso tiene la animación de que estamos viendo en ellos y como pueden ver la verdad está bastante genial tenemos también lo que diciendo un para caídas que fue con el que inicie el video y va cayendo pero como pueden ver podemos planear y todo eso la verdad está bastante padre para la hora de que vayamos a una pues no sé, a una a una si bastante extrema pues este les sirve bastante para la hora de tirarse de algo muy alto y bueno chicos, también pues pueden instalar este mod con sus compañeros no sé, si alguien tiene el mod instalado y se meten al server de él y él te da un arma pues esas armas las pueden utilizar tú chicos para que pues jueguen yo creo que tienen que tener los dos instalados pero incluso funciona la verdad está bastante padre y como les digo, está bastante genial tiene un montón de lo que siendo diferentes armas como pueden ver se tira un montón y es como tipo, no sé, o sea es como tipo RPG como pueden ver y la verdad está bastante genial por acá tenemos una Clock que básicamente es como una pistola incluso hay armas automáticas como el AK-47 y otros demás y como les digo, o sea, está bastante genial incluso hay como tipo arco explosivo hay incluso francotiradores como pueden ver, está el Barrett que la verdad está bastante padre como pueden ver incluso aparece la X del para disparar como pueden ver aquí está bastante genial a ver, vamos a ver no tenemos ninguna víctima a ver, vamos a votar a este cerdo que la verdad estuvo robando a una señora a una viejita a ver, vamos a votarlo malvaca a ver a ver, eh, eh creo que tiene una cadencia o algo así a ver a ver, perfecto incluso como les digo tiene sonido pero en este caso no se escucha yo se lo escucho y la verdad está bastante fuerte a ver como pueden ver o sea, headshot y bueno en realidad no fue headshot pero yo yo soy contento diciendo que sí así que bueno, nada chicos espero que les haya gustado el mod ya saben que el link de descargarlo tener es que yo la verdad es un mod bastante genial y bastante entretenido que la verdad les va a servir bastante para pasarse un buen rato jugando con este mod y la verdad el arma que más me gusta van a decir ¿cuál es el arma que más te gusta? pues el arma que más me gusta es esta oh yeah baby es como de tipo Rambo o sea what the fuck oh mama fuck y como les digo o sea, la verdad es un mod bastante genial la verdad me ha encantado bastante ya saben que el link de descargarlo tendrá en la descripción para que se lo descarguen la verdad estoy destruyendo todo el mapa soy consciente de ello y pues nada chicos espero que pues se pongan este video con su like comparten el video con su amigo chicos para que más gente conozca este increíble mod ya saben que el link de descarga en la descripción un saludo a Desno la verdad muchísimas gracias por haber creado este mod ya saben que el link del foro del creador para que se lo vayan a descargar y pues chicos yo me despido cuídense mucho adiós no